Por querer enmendar un error, terminé cometiendo una estupidez. Yo le dije al padre Mendoza todo lo que ustedes estaban haciendo. Hermanos, si a usted realmente le preocupa a Alex, pues vaya y búsquela. Tú eres una mujer valiosa. Tenemos varias cosas de qué hablar, doctor. Enfermeras, hoy, 6 de la tarde. Canal RCN. Canal RCN.